Buenas noticias, empiezan a bajar el precio de las casas y también están bajando los intereses. Vamos a dar todas las estadísticas del mes de agosto. ¿Qué pasó con los nuevos listings? Las casas a la venta, las estadísticas de Estados Unidos y también vamos a hablar sobre aquí Las Vegas, que es donde yo radico. Parece que todo se está convirtiendo nuevamente en un mercado de compradores. Así que todas esas personas que están pensando en comprar casas, yo creo, mi gente, con este tema de las elecciones, este es el mejor momento para aprovechar. Entonces, sin más, déjame te enseño las estadísticas desde mi computadora. Pero antes, solamente le voy a pedir que me dé ese like, que eso me ayuda muchísimo a que YouTube le indique a todos los que quieren saber sobre bienes y raíces y quieren estar actualizado con cómo hacer dinero en los Estados Unidos. Este es el canal porque no por gusto los millonarios hacen dinero en bienes y raíces. Y por eso le vamos a estar enseñando cómo yo he hecho más de un millón de dólares en bienes y raíces viniendo de inmigrante. Y bueno, usted también lo puede hacer. Así que, sin más, déjame lo comparto en mi pantalla. Bueno, aquí son las estadísticas de Las Vegas, ¿verdad? Y dice que las casas de familia bajaron alrededor de casi 2.000 dólares. 2.000 dólares el precio promedio. Estaba en 481.280 y bajó a 479.000. Fíjate que no es mucho, pero es la tendencia. Vamos a ver qué ha pasado en todos los Estados Unidos. Si te das cuenta, en el 2024, hasta ahora solamente está el segundo trimestre y la tendencia a bajar desde el 2022, la tendencia ha sido baja que te baja. Vamos a seguir con las estadísticas de Las Vegas y es de los nuevos listings. Estas son las nuevas casas que entran al mercado. Como ya las personas que habían comprado hace mucho tiempo y quieren su segunda casa, no sé si usted ha visto mi video, se lo voy a dejar por acá, de las personas que pueden comprar su segunda casa con el 5% y pueden prácticamente sacarle dinero también a su casa para comprar esa segunda casa y no tiene que usar dinero de sus hijos. Vea este video por acá que les dejo. Y bueno, por eso es que como los intereses han estado bajando, ahorita les vamos a enseñar, mucha gente se está animando a vender y a cambiar, ¿verdad? Porque mucha gente tienen, de hecho, los intereses bien bajos desde el 2021, que compraron su casa en el 2021, cuando tenían que poner dinero por arriba. Lo bueno que pasa ahora, que mucha gente de esas personas que no ahorra mucho, ahorra en programas de ayuda para primeros compradores y ahora posiblemente se puede negociar mucho dinero para las personas del costo de cierre. Ya me te enseño más estadísticas. Vamos a ver las casas a la venta. Las casas a la venta han subido. Eso, hay más casas a la venta que julio. Julio había 5.508 y en agosto cerró con 5.877. Es bastante casitas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, las casas pendientes van como a la caída. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez quizá la tendencia sea vender menos. No sé. Por eso es que quizás los precios estén bajando, ¿verdad? Vamos a ver cuántas casas se han cerrado. Está muy parecido a julio. Julio del 2024 eran 2.181 y en agosto cerró con 2.168. No hay mucha diferencia ahí, pero bueno. Día en el mercado, ¿qué está pasando? Que las casas están demorando un poco más en el mercado. Pero fíjate, en julio era 15 días en el mercado y a agosto 17 días en el mercado. Y aquí está el inventario, ¿verdad? Y estaba en julio en 2.8 y subió a 3. ¿Qué quiere decir el inventario o monthly supply? Quiere decir que si en Las Vegas no entraran más casas a la venta, tomaría con el ritmo de venta que hay en este momento, 3 meses para poder vender todas las casas que hay en el mercado, si sigue con el mismo ritmo. ¿Cómo van los intereses? Sí, efectivamente, desde mayo, a ver, el pico más alto fue en abril 30 de 2024. Y fíjense la caída de la caída que ha tenido y te puedes encontrar ya intereses por los 5 puntos y algo para un FHA y los 6 puntos y algo para un convencional. Así que, mi gente, aprovechen porque no se sabe cuánto va a ser esto y si siguen bajando, lo que va a pasar es que mucha gente se va a animar a comprar y entonces los precios sí que van a volver a subir. Así que tienes que buscar el momento. Ni es bueno comprar cuando los intereses están muy bajos porque te va a tocar pagar dinero por arriba a la casa. Es decir que además del down payment que tienes que poner, de los costos de cierre, también vas a tener que dar 15 mil o 20 mil o 30 mil dólares. Estamos hablando de que usted necesita tener para poder comprar una casa cuando los intereses bajen. Si es que bajasen, como en el 2021, que lo dudo, porque eso fue como la crisis, ¿no? Pero si bajasen igual, entonces estamos hablando de que usted ahora en un precio casi de 100 mil dólares más caro, pues te va a tocar poner unos 30, 40 mil dólares para poder comprar una casa. ¿Qué es lo que pasaba cuando los intereses estaban bajo, bajo, bajo? Que no habían programas de ayuda, no había nada. Esto es el mejor momento para aquellas personas que les cuesta trabajo comprar porque no saben cómo reunir dinero. Pero este es el mejor momento porque vas a poder comprar con maybe menos de 10 mil dólares. Hemos tenido clientes que con menos de 5 mil dólares ha podido comprar cuando califica por todos los tipos de programas estos de ayudas que nosotros ofrecemos. Y le podemos ayudar con los bancos que tienen estos programas. Vamos ahora a ver cuántas casas en este momento hay por debajo de 300 mil en Las Vegas. En este momento hay 36 casas por debajo de 300 mil. Vamos a ver algunas de ellas y en qué áreas están para ver qué usted opina si le gustaría comprar una de estas. Voy a enseñar la casa más barata en este momento de Las Vegas. En esta área acá hay algunas. Esta área no está muy mala, esta es como el 108 por acá y se las recomiendo. Aquí hay algunas llegando a Henderson. Mira, hay una en Spring Valley. Entonces, hay alguna que otra casita buena, pero vamos a ver, vamos a ver cuál es la más barata. Miren esto, hay una casa en 110 mil dólares. ¿Qué es eso? ¿Una casa o qué cosa es eso? Ajá, no, 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 no. Si esto es lo que es una... Parece que algo que se quemó ahí lo dejaron en palitos. Están vendiendo unos palitos en 140 mil dólares. Caballero, arriba los flippers. ¿Quién compra eso? Hay que ver dónde está. Se las voy a dejar por aquí. Está ahí por la Nellis y la Tropicana. En el triángulo ese la vemos ahí. La otra casa más barata la vemos acá. 12 fotos. Es pura cerca, llena de matas. Y al parecer se quemó o qué. ¿Quién sabe? Hay que hacerle mucha renovación ahí. 180 mil dólares. Usted le pone un poco más de dinero y ahí le podemos dejar saber cuánto le puede sacar. Llámenos para nosotros darle algunos números. Y la tercera casa más barata de Las Vegas en este momento. Tiene como una sensación de que era un mobojón que lo convirtieron en una casa de familia, ¿no? Bueno, déjame saber si le conviene algo de eso. Si quieren buscar las casas más baratas, pues déjame saber. Porque también le puedo hacer una lista de esas. Ahora vamos a ver cuántas casas hay de 300 mil a 400 mil aquí en Las Vegas. En este momento hay 693 matches. No está nada mal porque usted nada más que necesita una y podemos encontrar casas decentes. Primero vamos a ver en qué lugar se encuentran estas casitas. Y hay en todos lados. Hay en todos lados, menos en Summerlin, que es donde las mejores áreas de acá. Pero mira, sin embargo, por aquí encontramos algunas, ¿no? En Spring Valley. Hay alguna que otra en buena zona, ¿verdad? Pues sería cuestión de que usted ya nos llamara y nosotros pudiéramos enseñarle. Vamos a buscar la casa más cara. Esta es una de las de 400 mil. Déjame saber, miren qué les parece. No se ve mal. La verdad que tiene una buena pinta. Está como que renovada. Tiene piso de madera, los baños remodelados. ¿Qué ustedes creen? Déjenme en los comentarios del 1 al 10 qué número usted le daría a esa casa. Yo la veo bastante bien. Y en 400 mil dólares. Mira el pit que tiene afuera. Patio pequeño. Vamos a ver alguna esta otra. Uy, 400 mil esto. No sé, como que la vista afuera no está tan bonita. Pero bueno, usted me deja ahí en su opinión y vamos a ver la tercera. Porque esta nos la pusieron foto. Esta como que no está tan... No sé, ¿qué ustedes piensan? Como nuestra casa en 400 mil está cerca de, al parecer, de la estatósfera. Bueno, si usted quiere que le mande casas, mejor nos llaman. Busca mi página de Facebook. Te voy a dejar mi página de Facebook por acá. Envíame un listado de casas y con gusto te alistamos todo eso. Déjame los criterios de lo que tú quieres y nosotros los mandamos gratis sin ningún compromiso. Entonces aquí tengo cuántas casas hay de 400 a 500 mil. Que esto es como el promedio, ¿no? Que está en estos momentos. Y hay 1.311. Definitivamente. Mucha más casa. Vamos a ver alguna casita por ahí. Ya hay casas muy bonitas en ese precio, ¿eh? Miren qué casa más bonita. Con piscina y todo. Se puede encontrar casas con piscina. Aquí está otra. Con su patiecito. Posiblemente a lo mejor hasta tiene... Mira, cocina remodelada y todo. Póngame ahí del 1 al 10 qué opina de esta otra casita. ¿Quién le gustó más la primera o la segunda? Mira, para eso tiene un garaje acá como bien grande, ¿eh? Ahí puede hacer usted quizás un estudio. ¿Quién sabe? Mira, también tiene su piscinita. ¿Ves? Hay bastantes casitas con piscina. Y esta se ve un poco más moderna. Esto es lo que pasa con las casas modernas, ¿eh? Que las casas modernas tienen menos espacios y posiblemente menos patios también. Casi todas con asociación. Y mira las casas modernas. No las hacen remodelaciones como las otras. Por eso las viejas a veces son mejores porque ya están remodeladas. Tiene también su piscinita. ¿Ves? De 3-3 que vimos con piscina ahí. Me gustaría escuchar su comentario. Que usted cree es un buen momento o no para comprar. Pero si usted quiere aprovechar. Si usted es una persona que le cuesta trabajo ahorrar dinero. Y usted quiere aprovechar de los programas de ayuda que hay en este momento. Yo creo que definitivamente este es el mejor momento para comprar. Porque las casas eventualmente sí van a seguir subiendo de precios. Dicen en las elecciones que bueno. Van a sacar un nuevo programa. Y van a construir más casas. Pero bueno. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero definitivamente si bajan los precios va a ser temporal. Hay mucho dinero impreso. Bueno. Y eso es lo que pienso eventualmente. Si ustedes han visto este video que tengo por acá. De que cada 20 años las casas duplican el precio de las casas. Todavía no han duplicado el precio de las casas cada 20 años. Es decir que si tú compraste una casa hace 20 años atrás. En 300 mil. Ahora tiene que ir a 600 mil. Y todavía según las estadísticas no ha llegado al doble. Y eso ha pasado por los últimos 60 años. Así que todavía van a seguir subiendo de precios. Casi que garantizado. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Aquellas personas que llegaron hasta el final. Voy a estar leyendo algunos de los comentarios. Bueno. Aquí tengo a John Rodríguez. Dice. Si quiero refinanciar para pagar deuda. Y el interés me sube. Sería buena idea. Pienso hacer un video. Porque de hecho me están llamando mucha gente. Y para eso tengo una calculadora. Si quieres buscar la calculadora de refinanciamiento. Ve a mi Facebook. O mi Instagram. Y pon la palabra calculadora de refinanciamiento. Y te va a salir una calculadora. Bueno. Aquí tengo a Vic. En otro de cómo sacarle dinero a la casa. Cachado. Esto funciona más cuando compra la casa Ripo. A valor más bajo. Las arregla. Y espera un tiempo. Así mucho hacen con los flip. Y siguen comprando. Así mismo es. Pues alegro que te pueda servir esto. Quizás la calculadora mía de refinanciamiento. Vayan de nuevo a mi Facebook e Instagram. Y ponga calculadora de refinanciamiento. Aquí tengo a Trofem. Dice. Hola. ¿Cómo puede calificar para un FHA y ayuda de costo de cierre para comprar un condominio de esos que están mostrando? ¿Qué hay que tener a hacer para calificar? Gracias. Pues puede escribir. O donde le llamo. Bueno. Aquí en mi canal aparece el número de nosotros. Usted nos llama para acá. Y entonces nosotros vamos a tener una idea. Que ahí te vamos a dar una cita para ver cómo te podemos ayudar con los programas de ayuda. Dice Marisol Pérez. Me encantó la información. Muy valiosa. Gracias. Gracias a ti. Este video me salió un poco con el volumen. Un poco mal. Pero sin embargo se hizo bastante viral. Carlos López. Hice una pregunta. ¿Por qué nunca ponen la zona postal? El tema de las construcciones nuevas. Ahí yo le enseñé en el video el mapa. Pues en dependencia de su caso. Pues le podemos llevar a cualquiera de la constructora que usted guste. Entonces las constructoras si usted no nos llama y nosotros no lo llevamos. Entonces pueden abusar de ustedes. Por eso es que la idea es que usted nos llame y nosotros poderlo llevar. O hacer una cita en mi oficina y le podemos enseñar no solamente esa sino que más constructora. Entonces esa sería como la idea. Bueno eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está queriendo comprar o vender en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos porque le podemos recomendar a alguien en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.